le queremos dar la bienvenida a Luis Javier Aguavil, él es presidente de la Conaice, no sé si nos escucha ya Javier y podría encender su cámara por favor para poder iniciar este esta charla aquí en Radio Lacalle punto com. Ahí lo vemos, perfecto. Muchísimas gracias Javier, espero que esté muy bien, espero que en medio de esta pandemia usted, su familia se encuentre bien. ¿Cómo está? Cuéntenos. Muy buenos días, y antes poder iniciar con mi saludo en Zafiki, un saludo desde la provincia Santo Domingo de Los H, Lucas. La pandemia en realidad estamos atravesando por momentos muy difíciles nuevamente en donde se ha ido incrementando y justamente el COVID nacional ha dado a conocer pues las provincias que en realidad estarán tomando nuevamente las medidas necesarias por el incremento del COVID. Lo único que llamo a la ciudadanía cuidarnos, por favor, prevenir, pero antes de nada nosotros como nacionalidades y pueblos siempre hemos estado con nuestra medicina ancestral, nuestra medicina alternativa, la cual pues estamos poniendo en práctica, gracias a Dios, no hemos tenido mayores consecuencias. Muchísimas gracias Javier, esperemos que en efecto esté así. Déjeme solamente saludar quienes están en la transmisión de YouTube, a Wilson Martínez, María Fernanda San Pedro, Rosita Cueva, Ernesto Villacrés, muchas gracias, Cris, Steffi, vamos luego a leer sus comentarios, muchas gracias por estar ahí. Javier, la Conalle se prepara para un proceso electoral interno, para un proceso de elecciones interno, no sé si electoral como tal, pero sí un proceso de elecciones interno y usted suena como uno de los nombres potenciales para dirigir este movimiento. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué evaluación ha hecho usted del accionar de la Conalle de de este once de abril hacia atrás en la que además hubo una especie de fraccionamiento, ¿no? Javier, digo, este Jaime Vargas hizo un un pronunciamiento en favor del candidato Arauz, las otras miradas, las otros liderazgos de la Conalle saltaron enseguida y y parece que el movimiento está fragmentado. ¿Cómo llega a usted y cómo analiza ese panorama ante ante sus sus coidearios? Bueno, primeramente creo que la Conalle ha sido una de las instituciones más reconocidas a nivel local, nacional e internacional por la defensa y la lucha no solamente de los pueblos y nacionalidades, sino por la defensa y lucha de los derechos en nuestro país, en la cual pues ha sido podríamos decir que pisoteada también nuestro país, ¿no? Entonces ha sido la reivindicación más de 500 años, 523 años que estamos en resistencia. Por eso es importante después de que retoma fuerza la la Conalle desde el mes de octubre, que se inició con el derrocamiento del decreto 883 y muchos creían que la Conalle tenía el objetivo era de derrocar al presidente y no era así. Pero aquí me queda o nos queda una gran duda, una gran incógnita y esperemos que que obviamente no no vaya a ser lo que pensamos en este caso. Que la quema de la Contraloría, que sobre todo algunos desmanes que hubo, ¿sí? No hayan tenido podríamos decir una planificación, una planificación y coordinación de ese hecho que sucedió, a la cual obviamente que nos deja en tela de dudas nuestros compañeros que están al frente o ya están por terminar su perillado, el señor Jaime Vargas, como el señor Leonidas Issa. Yo me acuerdo muy bien que cuando estuvimos en este par y nosotros estuvimos con los hermanos presidentes de cada una de las nacionalidades, creo que fue la primera vez que la costa se se levantó, obviamente en sus territorios, ¿sí? Presidido por la CONAICE, ¿no? Con quienes hacemos el consejo de gobierno. Y desde ahí, desde ese entonces se reclamó enfáticamente que no hubo una planificación y la muerte que hubo de mis hermanos de la de los hermanos de las nacionalidades de la sierra, pues obviamente que por falta de planificación, de coordinación, de direccionamiento, llegó a pasar esto. Esto lo dije públicamente y cuando yo lo dije esto a mis hermanos, tanto de la sierra como de la Amazonía, fui separado de estos dos personajes, que es Jaime Vargas, como Leonidas Issa, en la cual vivimos en ese entonces. Fui separado, le digo, porque sólo ellos conformaban este grupo y unas dos personas más y no daban vínculo y círculo a los al resto de dirigencia. Hasta con decirle que fui duramente cuestionado por los medios de comunicación, que en la cual tuve un entreguismo al gobierno, a la cual me había vendido al gobierno, que lo hizo público a nivel nacional, sí, y a la cual pues no han tenido que pasar estos meses y años donde obviamente no he tenido la razón en el derecho de la defensa y sobre todo pues ahora que nosotros estamos dando un seguimiento al interior de cada una de las de las nacionalidades porque también Jaime tiene que darnos a conocer específicamente si hubo o no hubo recursos en la Conalle, porque siempre nos dice que no hay recursos. Recientemente tuvimos una reunión en Guaranda y se movilizaron vehículos, cancelaron a la gente para que estuviera en el Guaranda y nosotros no teníamos recursos económicos y nos movilizamos por nuestra propia cuenta. Luis Javier, este panorama que usted está describiendo, en efecto, habla de una fragmentación, al menos de los cuadros de la Conalle, ¿no? ¿Cómo es? ¿Está dividida? ¿Está fracturada, fragmentada la Conalle? Yo creo que la dirigencia, quienes están al frente, hacen notar que estuviera fragmentada o dividida la Conalle. Pero un poco su descripción también, ¿no? Dentro de las comunidades, dentro de las comunidades, no. Porque dentro de las comunidades la gente lo que están pensando es en trabajar, en que sus productos sean comprados, ¿no? En que haya una mejor estabilidad económica, salud, eso está preocupado a la gente dentro de las comunidades. ¿Por qué? Nos decía, en la parte política, que el compañero Yacu Pérez no iba a tener la acogida, no iba a tener la representación. Pero eso se evidenció en las urnas, y no fue así. No fue así. Tuvo el respaldo, tanto de la sierra, como de la de la Amazonía, y de la costa, de los hermanos de las nacionalidades y pueblos, en donde lo ubica en un sitial al al señor Yacu Pérez. Pero pasando ya el proceso electoral, también daba a conocer, ¿sí? Que el compañero, este, podríamos decir, Yacu Pérez, no gozaba de la simpatía, y lo vuelve a recalcar en los votos nulos que se da a conocer, y da a entender el respaldo que también hubo de parte de las nacionalidades y pueblos. Pese a esto, ¿no? También el señor Jaime Vargas da el respaldo al señor Arauz, diciendo que todas las nacionalidades y pueblos estábamos con el señor Arauz, y no era así, más bien le dio la espalda, y obviamente que se tomó el nombre de las nacionalidades, y eso no gustó de las dirigencias de algunos sectores de las nacionalidades y pueblos, tanto la Ecuador Unari y la Conay, que siempre hemos estado firme en esa posición. Entonces, lo que queda ahorita, y hago el llamado como representante de la Conay, y pese a ello, a la unidad. Este país necesita un nuevo rumbo. La Conay necesita un nuevo rumbo, ya no con esa prepotencia, ya no con esa manera de gobernabilidad que llevaba el señor Jaime Vargas, y a su vez el señor Leonidas Ciza, quienes estaban dentro de este círculo, a la cual hemos perdido esa confianza. Hay que trabajar en la reforma del nuevo proyecto político de la Conay ampliamente para poder dar a conocer al mandatario, a las instituciones correspondientes. Recordemos que nosotros tenemos una planificación, ahí están los planes de buen vivir, que tienen que ser insertadas en Ecuador estratégico, para que así tengan presupuestos, y dentro de las comunidades puedan cumplirse con los ejes que tienen las necesidades, porque si no, el representante que llega a la Conay, lo único que hace es mantener su postura, paro, vamos aquí, paro, vamos allá, y cuando no, da a conocer una verdadera planificación, y sobre todo rescatar lo que en el mes de octubre se trabajó en una propuesta de una reactivación económica a nivel nacional. Eso hay que poner sobre la mesa, para que así se ha escuchado, no solo las nacionalidades, sino al nivel del país. Luis, buenos días, le saluda Edison Pérez. Usted habla y hace referencia ahora al tema de octubre, justamente, y querramos o no, la movilización de octubre lamentablemente cobró algunas vidas de los integrantes y miembros del movimiento indígena. Se sentaron con el gobierno e hicieron o llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo se cumplió ahora, que ustedes están con miras a la elección interna del presidente de la Conalle, consideran que eso podría pesar para la elección interna del nuevo presidente de la Conalle. ¿Se cumplió lo de octubre del dos mil diecinueve? Mire, la nueva Conalle obviamente tendrá que hacer la evaluación de los procesos de lucha que se ha venido llevando. La Conalle tiene que llamar a todos sus representantes de cada una de las nacionalidades en que se ha avanzado y en que no, en los territorios, porque la Conalle es una representación de las nacionalidades, de las tres regionales, la Confeñay, la Ecuadorunari, y tanto la Conaise. Y ahí vienen los representantes de base, de territorio, que tienen sus necesidades. Muchas de las veces se han sentido defraudados, porque no ha habido la detención en la costa o en la Amazonía. O quienes han estado al frente, obviamente, ¿no? Solamente han jalado agua para su molino. Y cabe aquí recordar que también han estado en las instituciones como ministerios, ministerios de cenagua, y otras instituciones que han tenido la representatividad. Pero sobre todo tampoco ha habido ese apoyo en el sector indígena, dentro de las comunidades. Entonces, por eso, ¿no? Aquí cabe, desde el momento, que la nueva dirigencia recaiga en quien recaiga, sea hombre o mujer, porque también manifiestan que debería de ir una mujer. Si es que va una mujer que tiene un liderazgo, que también tiene una capacidad, que todos los tenemos, muy bien, perfecto, podríamos en la historia tener una mujer en la representación de la Conalle. Pero dentro de esto, hay que llamar a todos, hacer una evaluación profunda, ¿qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido? Reformar el proyecto político de las nacionalidades y pueblos. A eso, sumar la propuesta de la reactivación económica y poner sobre la mesa, porque nosotros estamos cansados de venir diálogo tras diálogo y diálogo con las autoridades que están al frente del Estado y no se ha cumplido. Y ahí viene la extracción minera, ahí viene la contaminación de los ríos y diferentes factores que tenemos, que se debe marcar en una hoja de ruta para ir cumpliendo y no tener diálogos que vayan las palabras al bien. Luis, y esta evaluación, este análisis, no se hizo previo a la determinación y elección del candidato presidencial. ¿Por qué recién ahora? No, a ver, el presidente de la Conace quien me ha encomendado, siempre he venido solicitando ante el seno del Consejo de Gobierno, ¿sí? Siempre lo he venido solicitando. No solamente en documentación, sino que también he venido dando a conocer dentro de las comunidades. Y la gente lo ve muy bien. Lo ve muy bien que debemos de hacer. Una evaluación. A pesar de que, ¿qué compromisos habría tenido nuestros dirigentes? Por eso le digo, espero estar equivocado y no sea así. Espero equivocarme nuevamente. Pero tendrá que darnos a conocer, obviamente, la Conace, si también tuvo recursos económicos. Porque recordemos que la Unión Europea realizó un financiamiento de setecientos mil dólares en ese entonces, cuando Jorge Herrera, el expresidente de la Conace, estuvo. Pero quedó un saldo pendiente para que se han atendido las comunidades. Y ese recurso económico tiene que darnos a conocer, mediante informe, el señor Jaime Vargas, ¿en qué se ha gastado? Porque al momento, pues, o mejor dicho, acá a la Costa, no se nos ha dado recurso para poder llegar dentro de las nacionalidades que tenemos en la región. Estamos conversando con Luis Javier Aguavil, presidente de la Conace, y además potencial candidato a la presidencia de la Conace. Le pido que nos explique cómo funcionan las elecciones internas en un primero momento, Luis Javier, dentro del movimiento indígena, y la otra le pido una reflexión, ¿no? Este voto nulo del que se ufana, de algún modo, el ex candidato Jaco Pérez, yo creo que posibilita la elección de un banquero como presidente. ¿Cómo se sienten con eso? Bueno, estamos en democracia, y obviamente que a Jaco Pérez, pues, le robaron las elecciones de entrar a la segunda vuelta. Nosotros somos testigos y anduvimos recogiendo todas aquellas actas que ni siquiera fueron contestadas como debía de ser. Pero bueno, en todo caso, hemos sido muy respetuosos, y sobre todo, hemos promovido el tema del voto nulo. Lo hemos promovido como una tercera opción. Hay que reconocer que hay una gran rechazo del ciudadano con el voto nulo. No solamente han quedado en cien, en mil, en dos mil personas. Ha sido más de diecisiete mil votos y las personas que no han asistido y no están de acuerdo. Bueno, pero no se pueden contar, ¿no? No se pueden contar. O sea, el voto decisivo era el voto nulo y ese está bien, superó el histórico. Pero, digo, Javier, no es... Pero y eso sin presupuesto, sin presupuesto, sin tener, a pesar que el artículo ciento cincuenta, ciento cuarenta y siete de la ley orgánica, ¿no es cierto? Del del Consejo Nacional Electoral manifiesta, lo dice, pero sin presupuesto y se llega a obtener el dieciséis por ciento del voto nulo. Ahora, eso está bien a nivel, a nivel simbólico y en favor de la de los pueblos y de la gente, digo, de los dirigentes que que apoyaron ese voto nulo. Me parece perfecto que se reivindique y diga, bueno, ganamos, sacamos un histórico dieciséis por ciento. ¿Y qué pasa con el país, Javier? Estamos en manos de un banquero gracias a ese dieciséis por ciento del voto nulo. ¿Está mejor la CONAI? ¿Están mejor los pueblos indígenas que ustedes representan en manos de un banquero? Mire, si nosotros no hubiésemos promovido el voto nulo, no supiéramos la inconformidad que existe de la gente ecuatoriana en nuestro país. Entonces, es un termómetro para medir primeramente qué es lo que piensa y qué es lo que siente el ciudadano. Ahora, dentro de ello, creo que el presidente que representa a la derecha no tiene una representatividad del pueblo ecuatoriano. Pero tiene el poder, Javier. Porque porque si vemos, está débil, está sumamente débil. Pero él tiene el poder y ahora va a tener todas las instituciones y la fuerza pública en su favor. Digo, llegará un momento en que hay que pensar en ellos, ¿no? el cincuenta y dos por ciento más el cuarenta y siete por ciento, que hasta ahí ya suma cien por ciento del de los de los de la de la de la respuesta del Consejo Nacional Electoral, ¿dónde queda el dieciséis por ciento? Entonces, no, no quiere decir que el señor Guillermo Lazo obtuvo un cincuenta y dos por ciento. De pronto, ya siento el cálculo, ¿sí? El resultado del CNE al cien por ciento puede ser que el señor Guillermo Lazo esté sobre el cuarenta y cinco por ciento y el señor Arauz sobre el cuarenta y ahí el dieciséis por ciento del voto nulo y de las personas que no fueron. Entonces, Javier, ahí sí hay una gran debilidad. Una vez descrutado casi el cien por ciento de las actas, digamos, lo que se ve en blanco y negro es que el señor Lazo tiene el apoyo del treinta y cinco por ciento de los electores, el señor Arauz del treinta y dos por ciento y los votos nulos, blancos, y el ausentismo suma el restante treinta y uno por ciento más o menos. Es decir, hay todavía el señor Lazo tendrá que convencer y también gobernar para esas otras dos terceras partes del electorado que no votaron por él. ¿Cuál va a ser la posición de la Conaice y de los movimientos indígenas de cara al nuevo gobierno del señor Guillermo Molazo tomando en consideración que ya en sus primeras alocuciones da cuenta que quiere eliminar algunas instituciones públicas y de alguna forma establecer un modelo económico que es contrario a la posición del movimiento indígena? obviamente que en estos momentos que preside o después de ser posesionado no tiene una arda tarea el señor presidente Guillermo Lazo una arda tarea no es nada fácil sobre todo viendo que la economía del país está sobre los suelos va a tener que pensarlo dos hasta tres veces para tomar una decisión por más que tenga la fuerza pública por más que tenga todas las instituciones tiene una asamblea nacional que no está tan con si le con si podríamos decir con con sólida con doce asambleístas de creo y diecinueve que son del partido social cristiano no hacen mayoría tienen que llegar a realizar leyes y sobre todo acuerdos en beneficio del país pues de ahí si es que toma una mala decisión el país pues prácticamente se irá al fondo del abismo y nosotros como ciudadanos no hablo como con haya hablo como ciudadanos no creo que vamos a soportar una economía inestable al momento de que nos pongan medidas como el de cobrar el IVA subirlo sabemos que ahorita en estos momentos está subiendo el tema de la de los combustibles con esa determinación en ese entonces en la mesa de diálogo de la focalización que poquito a poquito nos están subiendo no y eso va al momento a derramar la gota si el vaso de la gota y entonces ahí si el pueblo ecuatoriano se levantará a nosotros en un inicio nos dijeron solamente eran los indígenas pero después se fueron sumando el pueblo y obviamente se cansaron entonces esperemos no llegar a un mes de octubre y que el señor presidente llame a la unidad llame a todos los sectores si para gobernar todos los sectores y dentro de ello se tomen las mejores decisiones. Qué difícil Javier pensar en que un presidente que ha estado aliado o sea que es un banquero que tiene unos intereses particulares cuando sabemos usted y yo sabemos que los bancos no perdonan una que difícil pensar ojalá nos equivoquemos de verdad y le vaya bien al presidente Lazo para que nos vaya bien a los ecuatorianos. La asamblea nacional es el otro aspecto que ya había tocado Edison pero yo quiero preguntar a la interna cómo funciona la interna la la conaille porque imagino yo que habrá una articulación entre Pachacútic las decisiones que se tomen en la asamblea y las las orientaciones que se den en el gran en la gran organización del movimiento indígena la conaille una vez que se movilicen los cuadros nuevos que haya una nueva elección que usted o alguien más sea presidente de la conaille sigue funcionando la misma articulación o los asambleístas electos le van a responder a los a los jefes que estaban antes bueno primeramente aquí vimos que había intereses personales y no colectivos a pesar que Pachacuti es el brazo político de la conaille que nace a quién se refiere a quién se refiere Javier intereses personales porque cuando nosotros estuvimos dando el seguimiento no ellos no calcularon y ya en el mes de octubre ellos según decían que iban a socializar el tema de la propuesta de la reactivación económica del país cuando ya andaban en campaña tanto el señor leonidas cisa como el señor jaime en vargas yo fui enfático en decirle sobre la mesa ante el consejo de gobernación ante el consejo de de la conaille que si es que querían ser candidato que lo digan que nos pongan que nosotros estamos para apoyarlo pero ellos nunca dijeron y eso se fue consumando y no conocían sobre todo de las normas del consejo nacional electoral y sobre ello pues la organización después lo único que hicieron es afianzarse en la organización para decirle que no nos comunicaba y a generar inastabilidad por esos intereses podríamos decir personales de participación queriendo hacerlo era que nos digan nosotros estábamos para apoyarlo no teníamos ningún inconveniente los representantes de las nacionalidades pero bueno en vista de todo esto no vemos que el escenario es otro y dentro de esto pues la conaille en estos momentos lo que estamos es los regionales preocupados porque el señor jaime en vargas ha inscrito a organizaciones que ni siquiera forman del testamento del estatuto de las de las regiones porque la conaille tiene siete representantes o sea cuatro nacionalidades y tres pueblos que está constituido y reconocido por el estatuto de la conaille pero en la región costa reconoce a cuatro organizaciones más y ellos ni siquiera no están dentro del estatuto que es lo que quieren hacer quieren llevarse quieren tener la conaille ahí sigue los intereses personales entonces esa es una preocupación que nosotros debemos de trabajar en un reglamento y un reglamento acorde y jurídico no acogiendo los estatutos de las regionales y esto debe de ser analizado y aprobado en el congreso de las nacionalidades y pueblos que sería para el primero y el dos de mayo en la cual pues no se dé con como podríamos decir con normal tranquilidad porque si no nuevamente va a generar un caos el señor jaime barguilonida cisa dentro de las comunidades luis y esta y el resto de actores y dirigentes del movimiento indígena también están siendo observados y también son llamados a guardar el orden y a seguir cada uno de los lineamientos que las bases y los estatutos del movimiento indígena así lo reclaman hago esta referencia en torno a por ejemplo la participación y las diferentes alocuciones de la señora lourdes tibán del mismo señor yacu pérez y de algunos otros dirigentes del movimiento indígena que al parecer no están acorde a lo que determina justamente las decisiones de sus bases así es es una preocupación que tenemos nosotros porque el señor jaymen vargas está tomando atribuciones a un reconocimiento de nacionalidades que en realidad no están registrado dentro de las regiones que nosotros representamos es por eso que hemos emitido una documentación correspondiente para que se nos dé la contestación del caso y que estas elecciones se dé como debe de ser con transparencia pero con participación de todas las nacionalidades y pueblos respetando a nuestro compañero yacu pérez respetando a nuestra compañera lourdes tibán que también ha tenido su proceso sí pero quienes están al frente de las nacionalidades que estamos no en las representaciones nosotros tenemos que elevar nuestra voz y desde ahí ya estamos viendo una irregularidad de cómo quieren llevar el proceso de elecciones es más nosotros inclusive ya veníamos dando a conocer que las elecciones de la presidencia de la conaie ya debía de haberse realizado y era en el mes de octubre del año anterior claro si han venido resolución estas resoluciones que ellos han venido tomando hemos participado pero no hemos estado de acuerdo en una no hemos firmado porque he sido categórico que han cambiado las resoluciones ellos porque había estado manejando cuando cuando son las cuando son las elecciones las elecciones están programadas para el primero el dos y el tres de mayo en cotopaxi y quiénes son sus otros contendores potenciales bueno escuchamos que podría ser nina pacar y escuchamos que puede ser este marco guatemal escuchamos también al señor lenin acisa que también se está moviendo en el territorio sí pero obviamente que también tiene que tener la representación de cada una de sus nacionalidades y regional a lo menos yo agradezco muchísimo a los compañeros presidentes de las nacionalidades de acá de la costa en la cual pues han manifestado que pueda participar dentro de este proceso electoral que es muy importante participar sí es muy importante que la región costa se vaya visibilizando ahora que me han dicho para que vaya como precandidato a la presidencia obviamente vamos a ver cuál va a ser los resultados a pesar que la amazonía la la sierra tiene el mayor número de votantes pero sobre todo nosotros queremos ir con nuestra propuesta con nuestras ideas a cuál de darles a conocer a mis hermanos de las diferentes nacionalidades que tiene que haber un cambio sí tenemos que seguir en la resistencia sí tenemos que seguir en la lucha sí no se debe quedar en la impunidad la muerte de mis hermanos de la sierra tanto de la amazonía y sobre todo tampoco no se puede quedar en la impunidad el asesinato por situaciones políticas a lo menos aquí también en santo domingo de los sáchila al ex gobernador de la nacionalidad que fue héctor eduardo aguaví que por situaciones políticas en la época del correato fue asesinado y donde no se ha dado ningún podríamos decir resultado hasta el día de hoy con los actores intelectuales muchísimas gracias luis javier por su tiempo esperamos que después de este proceso interno del movimiento indígena salga fortalecido que se sangen las diferencias y que se piense en el país y sobre todo una sola fuerza que se necesita en la asamblea porque la balanza va a estar va a estar dura en estos cuatro años gracias javier muchas gracias a ustedes sobre todo nuevamente reitero mi saludo y que tengan un excelente día igualmente era luis javier aguaví el presidente de la conaice también candidato no potencial candidato a la presidencia de la conaice el movimiento indígena más grande del ecuador ocho de la mañana cuatro minutos hacemos una brevísima pausa no olviden que esta entrevista llegó a ustedes gracias a herme hernes wear productos hechos cien por ciento en el ecuador para bolsos para bolsos para montañistas camelback todo esto que usted necesita para ir a enfrentar todos los climas del ecuador pues lo tiene hermes wear después vamos a anunciar a todos nuestros otros auspiciantes somos radio la calle punto com en la dirección correcta no